Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Agradezco su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Tenemos un miércoles de Criminogénesis, queridos amigos. Como siempre, el doctor Alejandro Carlos Espinosa nos envía, nos trae, nos invita y nos comparte. Muchos de sus famosos invitados que escriben en Criminogénesis, que comparten con Criminogénesis, nos comparten temas de vanguardia, temas excelentes, hablando de la criminalidad y la criminología y el derecho penal. Queridos amigos, recordarán que por ahí hemos estado hablando de la presentación de la revista número 16, que precisamente habla sobre la justicia penal y los adolescentes, el tema que nos aboca el día de hoy, precisamente de eso habla. Antes de comenzar, queridos amigos, déjenme felicitar porque hoy estamos de cumpleaños. Nuestro ingeniero no le gusta salir a cuadro, pero queremos felicitarlo aquí a cuadro. Murdo, feliz cumpleaños, gracias. Hoy estamos celebrando por aquí, entonces, aceptan todos los regalos, queridos amigos, para nuestro ingeniero el día de hoy. Y entonces, vamos a abocarnos al tema que nos ocupa. Hoy está con nosotros la doctora Nadine Terrain-Rocati, una psicóloga, doctora en investigación psicológica, maestra en psicoterapia psicoanalítica, terapeuta de pareja sexual, autora del libro Mi Diario Erótico. Ha sido docente en diversas universidades y ha participado en investigaciones, publicaciones y asociaciones nacionales e internacionales. Una mujer entusiasta, con gran capacidad de comprensión de las experiencias y emociones humanas, su profesión de psicóloga le ha permitido ahondar en la mente humana, acompañando a personas con problemas mentales y emocionales. Descubrió la sexualidad como un campo de investigación y trabajó en 1998 decidiendo a dedicarse a esta especialidad para acercar a las personas a la plenitud sexual durante la psicoterapia sexual. Sabe que la salud sexual es un requisito indispensable de las sociedades desarrolladas, ya que mejora la esperanza y calidad de vida, la interacción social en general y entre los géneros, y un legado a las futuras generaciones. La doctora Nadine es una estudiante incansable en este deseo de saber. Es licenciada en psicología y doctora en investigación psicológica, convención honorífica, por la Universidad Iberoamericana en México, maestra en psicoterapia psicoanalítica, por el Centro ELEIA, sexóloga clínica y terapeuta sexual, por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Gusta de intercambiar ideas y formas de trabajo, por lo que ha participado en la Asociación Mundial para la Salud Sexual, Silas Guas, como integrante del Comité Científico en la AMSA, como expresidenta en la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, y la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual, FLAZES, en ambas como vocal de la Mesa Directiva Interior. Disfruta compartiendo sus conocimientos, formando sexólogos, sexólogas, participando en congresos, en programas de radio y televisión, y con la obra Miguel Biorótico, acercando a las lectoras la experiencia de un desarrollo sexual integral. Como psicoterapeuta, la doctora Nadine ha trabajado en clínicas y en consulta privada desde 1998, atendiendo problemas emocionales, mentales y sexuales. La conducta terapéutica atiende las siguientes problemáticas. La psicoterapia individual, dice, no, 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 si me interesa leer un poquito, no voy a leer todo, doctora, pero si voy a leer un poquito, superación de pérdidas, que esta parte a veces de la tratología también necesitamos saberla, la separación, el divorcio, la pérdida de familiares, inseguridad, autoestima, estrés, depresión, bioproblemas emocionales, angustia, trastorno de la sexualidad, andorgasmia, eyaculación precoz, vaginismo, bajo deseo sexual, dolor en la prevención, discusión eléctil, problemas en la sexualidad en general. Ha participado en muchos programas de radio, que ahorita a lo largo del programa les iremos compartiendo, programas de radio y de televisión, donde comparten sus conocimientos, y por eso es importante leer su trayectoria. A ella le da pena, es un currículo muy amplio, pero queridos amigos, que sepan que quienes nos acompañan, siempre son de una profesionalidad importante. Y antes, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, es un gran honor que me haya invitado y poder participar, justo en compartir, pues lo que sabemos, es un trabajo de prevención, lo que se hace de esta manera, entonces siempre me gusta participar en esto. Gracias, y antes de comenzar de lleno, queridos amigos, déjeme ponerle el pin de Criminogénesis, y esa es la parte del clan de Criminogénesis, les sigo yo, los miembros. Ahí está, muchas gracias. Ahora sí, parte del Criminogénesis, doctor Alejandro Carlos Espinosa, que sé que siempre está presente por ahí con nosotros, una hora del clan está con nosotros el miércoles. Una hora de adolescentes, querida doctora, en una revista, como lo dice Criminogénesis, con plumas especializadas, pero la parte de la violencia sexual y de la violencia contra nuestros adolescentes, esa inducción también ahora con las redes sociales, todo lo que sucede en nuestro entorno, pareciera que todo el tiempo están siendo atacados de diversas formas. ¿Qué podemos hacer? Primero, que hacia dónde nos encaminamos, los padres de familia a veces nos alarmamos, pero pareciera que entre las manos hacemos mucho al respecto. Nos paralizamos y no hacemos gran cosa como sociedad, como familiares también. Algo importante es entender que la violencia de género, por ejemplo, es en particular, y evidentemente la violencia sexual, se origina en esta gran desigualdad de género que tenemos como cultura, que tenemos con esta herencia patriarcal de la cultura occidental, donde claramente la estructura social se basa en una superioridad de todo lo masculino y una inferioridad de todo lo femenino. Y entonces también tenemos destinados como ciertos lugares que son considerados como femeninos y lugares que son considerados masculinos. Y cuando alguien se sale de su lugar, asignado socialmente, culturalmente, se ve vulnerado, expuesto y con grandes posibilidades de ser atacado, por ejemplo. Y sucede en ambos sentidos. Un hombre que se mete a la cocina, por ejemplo, va a ser atacado. No de la misma manera, nadie muere por estar en la cocina, pero va a ser señalado, criticado, incluso las mujeres podemos decir salte de mi cocina a los hombres, tendemos a hacerlo. Y es como estar fuera de tu lugar. Lo mismo pasa con las mujeres que salen a la calle. La calle es considerada como el espacio culturalmente asignado a los hombres. Y entonces, no estamos al extremo de los países del Medio Oriente donde no pueden salir a la calle solas. O descubiertas. O descubiertas. Lo descubiertas es como un punto aparte, pero no pueden salir solas. Los países extremistas no permiten que las mujeres salgan solas a la calle. Esto es un tema con las mujeres que se quedan solas. Siempre tiene que haber un hombre que cuide de ellas. Y entonces no pueden salir caminando a la calle, no pueden manejar, no pueden hacer nada en la calle porque es el espacio de los hombres. Hace poquito se dio una noticia que para Occidente o Europa pudiera parecer hasta ridícula cuando hablan de que por primera vez en un partido mujeres fueron a estar en las gradas para dar un partido de fútbol. Y entonces, dentro de la educación que llevamos, para muchos es increíble pensar que pudiera existir eso. Existen cosas peores. Por supuesto. Pero aunque eso nos parece extremo, sucede el hecho de que una mujer esté en la calle y sea agredida con las miradas, con frases, con piropos, que según esto creen que son muy agradables y en realidad son amenazas. Las mujeres vivimos con amenazas cuando salimos a la calle. Y es porque estamos fuera del lugar que culturalmente se le asignan las mujeres. Lo cual no es correcto. Entonces, estamos expuestas, nos vemos vulneradas en esos espacios por un tema cultural. ¿Nos cosifican a un determinado momento incluso? También hay el tema de la cosificación. Y esto sucede mucho desde ahí, sí desde casa. No le enseñamos a las mujeres a sentirse dueñas de su cuerpo. Bueno, me llama mucho la atención, por ejemplo, recientemente la OCDE sacó uno de los estudios que hace y México ocupa el primer lugar, nada de que es entre los orgullosos, en embarazo adolescente. Esto es, en México hay 340 mil nacimientos al año, producto de mujeres que tienen entre 12 y 19 años. Son muchísimos. Y bueno, entre las cifras que estuve revisando, el inicio de la vida sexual activa se da más o menos en el 23% de los adolescentes entre los 12 y los 19 años. Y de estos 23%, el 33% de las mujeres no utilizan ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Por la falta de conocimiento, por falta de enseñarles a prevenir, ¿por qué sucede? Sucede mucho que los hombres les dicen, no te preocupes, en la primera vez no te embarazas. Y las mujeres creen que el hombre sabe más que ellas sobre su propio cuerpo. Confiamos, sí, claro, confiamos en que ellos saben más que nosotros porque nos han enseñado que nuestro cuerpo no nos pertenece. No podemos tocarlo, no podemos hacerle nada, es de nuestros papás cuando somos niñas y va a ser de nuestro marido cuando nos casemos. Él puede usar nuestro cuerpo como quiera y de hecho hay esta frase que es muy dolorosa de algunas personas en provincia, en comunidades alejadas, rurales, que dicen, mi marido me usa. O, consérvate virgen para tu marido, para el primer día y en el último marido. Y es para el otro, nuestro cuerpo es para los demás y eso es tener un cuerpo cosificado. El día que una mujer diga, este cuerpo es mío y se haga, se apropie de su cuerpo, entonces va a ser sujeto de su propia sexualidad. ¿Hasta dónde las mismas mujeres utilizamos la violencia contra las mujeres, contra nuestras hijas, contra nuestra sobrina, nuestro entorno primero? Estuvo con nosotros hace poquito tiempo, en un viernes de cultura, una doctora física matemática, está doctorando física matemática de Oaxaca, del pueblo de Tocontepec. Ella se sale a los 12 años de su casa por maltrato por parte de su abuela, precisamente porque le decía, no tienes por qué estudiar, tú vas a, o sea, tienes que empezar a aprender cosas para, a tener a tu marido. Esto que hacemos las mujeres, o que se hace en provincia de mujeres contra las mujeres, no podemos hacer ese cambio. Lo hacemos todas las mujeres con nuestras hijas y es lo mismo que sucede, que nos escandalizamos mucho, por ejemplo, con la mutilación genital que sucede justo en estos pueblos africanos, que decimos allá lejos, también suceden mutilaciones genitales en México, estoy al tanto de ello. Pero bueno, lo que he leído de Ayana, sucede que las mismas mujeres llevan a sus hijas para que las mutilen, o son ellas las que mutilan a las niñas. La abuela, la abuela. Sí. Y entonces, lo que sucede es que estas mujeres tienen mucho miedo de que sus hijas, si no son mutiladas, las van a excluir, las lanzan fuera del pueblo, al desierto, y están más expuestas, están más vulnerables. Las estigmatizan cuando no están mutiladas. Y entonces, para que puedan pertenecer, tienen que estar mutiladas. Bueno, psicológicamente, hacemos exactamente lo mismo con todas nuestras hijas. Para que pertenezcan a esta sociedad, las mutilamos, no físicamente, pero psicológicamente. Para que encajen, para que atiendan a sus maridos, para que sean mujeres productivas en el hogar, que es donde se espera más de ellas. Y entonces, que sepan cocinar, que sepan atender al marido, que limpien bien, que sean mujeres en su casa y que no anden en la calle. Y eso lo hacemos por su bien, para que no sean excluidas, para que algún día un hombre, si las quiera llevárselas, si se case con ellas, si las compre, digamos. Es una forma fea de decirlo, pero finalmente es eso. Están en el mercado y están esperando que haya un hombre que las escoja y se las lleve. Entonces, los dogmas de fe hasta donde influyen también. Por ahí en redes sociales últimamente están circulando estas formas de decir, hacer las cosas, donde grupos protestantes dicen que las mujeres madres solteras o divorciadas, que ya tienen hijos, no pueden volver a casarse, no puedes quererlas porque son las obras de Satanás. Las obras, no las obras, sino las obras de Satanás. Entonces, cuando escuchas en pleno siglo XXI una aseveración de esta naturaleza, como obviamente lo utilizan muchos de memes, pero muchos están inmersos en esta forma, en esta subcultura dentro de nuestro médico. Decía Freud que en el chiste se muestra la realidad interna, y entonces hacemos memes y nos reímos de cosas que en realidad creemos, por desgracia. Que en el fondo ahí están, y sí, es muy duro, pero las religiones, la judio-cristiana en particular, ha tenido un propósito de control de la población, de control de sus feligreses. Y una de las mejores maneras de controlar a las personas es controlar su sexualidad. Cuando logramos entender eso, logramos desatar ese nudo. Y entonces, podemos pensar un poquito más libremente, claro. Si uno quisiera ponerse muy en la parte de la religión, pues uno podría preguntarse, pues, si Dios es nuestro creador, digo, no voy a hacer este curso de religión, pero bueno, si Dios es nuestro creador, ¿por qué nos dio un cuerpo que siente tan bonito? ¿No? Si eso se sataniza de esa manera. ¿Y quién lo comenzó a satanizar? Deberíamos empezar a preguntarles un poquito. Parte del inicio de la satanización, porque sí está documentado, tiene que ver con los primeros cristianos. Los primeros cristianos creían vehementemente que Jesús iba a regresar, que el Mesías iba a regresar por ellos. Y se empezaron a morir, y Jesús no regresaba. Y entonces dijeron, algo estamos haciendo mal. Y hubo uno por allá, uno de los grandes teólogos del cristianismo, que se puso a revisar todas las escrituras, y todo lo que pasaba, y todo lo que había dicho Jesús, y todo eso. Y llegó a la conclusión que Jesús había dicho que regresaría en el fin de los tiempos. Y entonces, para que se acaben los tiempos, pues se tienen que acabar. Si seguimos teniendo hijos, si seguimos naciendo más y más, no se van a acabar los tiempos. Y ahí es donde empiezan las inquisiciones. Donde empieza la persecución, donde los sacerdotes empiezan a decir, no puedes tener más de uno, dos, tres hijos. Ya para el cuarto los tenían que dejar, los mandaban a los conventos, ya eran hijos del convento, donde, pues a ver si sobrevivían, porque los tenían a pan y agua, porque todo lo demás era pecado. Y todo eso, comer rico, tener placer, cualquier placer, por la gula, por la lujuria, por la pereza, cualquier placer se convirtió en pecado. Pero eso era con toda esa finalidad de que se acabe, que ya llegue Jesús. Digo, una idea relativamente noble, pero bastante distorsionada, porque generó mucho daño a lo largo del tiempo. Podemos ver, casi lo logran, con las pestes. Las pestes siguieron a las inquisiciones también, con los genocidios bárbaros. Y entonces, sí casi lo logran hasta que descubran América. Y dicen, Dios santo, el mundo no se va a acabar pronto. Y México, Sudamérica y demás, somos demasiado políticos. Bueno, y no fueron a China, pero ya se había puesto como las reglas del juego. Y siguieron con esas mismas reglas y siguen hasta la actualidad. Y han ido perversando cada vez, maravilloso, sonando. Y entonces, si no es nada extraño que empiecen a decir, las mujeres que tienen hijos son obras de Satán. Pues sí, tienen hijos, ¿no? Y pues si tienen hijos, pues están en contra de esa política de tenemos que acabar con el mundo, ¿no? Alguna vez estuve en una conferencia que daba a Marta Lamas y un grupo de activistas en la UNA, hablando sobre la cuestión de la virginidad y calidad de género y demás. Y yo le lanzaba una pregunta. ¿Hasta dónde es predicar ya sobre el camino al llamado? Digo, ¿está en la UNA? Digo, chicas ya preparadas, y ya saben. Pero yo le comentaba, yo acababa de regresar, estoy hablando hace ya un buen de años, yo acababa de regresar de Oaxaca. Y yo, para mi gran sorpresa, empecé a ver que en ciertos lugares, cerca del Istmo, todavía hay esta preparación de, me voy a casar muy jovencitas, y voy 30 días antes a la casa de mi suegra para enseñarte a cocinar como a mi marido lejos. ¿Cómo debe de ser? Aprobarle, aquí más a mi suegra, qué cosas debo de hacer y cómo me debo comportar en su casa. Todavía está la parte de estos rituales, de revisar las sábanas al día siguiente, de que si no es virgen esto, si es virgen se hace esto, si no es virgen. Y empecé a ir a nadie a preguntar, y yo estaba, es como si me hubiese regresado al medio. Sucede, y yo se los comentaba en esta conferencia, esto sigue sucediendo en provincia, y entonces, si no predicar en una, en nuestra máxima casa de estudios con chicas que están estudiando y que se supone que ya estamos más avanzando, ya saben, o tenemos que hacer este activismo donde realmente se necesita. Se necesitan las dos cosas, sí, porque las jóvenes universitarias en sus programas no llevan nada que tenga que ver con higiene, sexualidad, salud sexual, placer, derecho al placer. No, no llevan nada de eso. Ni tampoco los muchachos. Claro. Y entonces tenemos contagios de infecciones, de transmisión sexual altísima, tenemos violencia sexual, los homicidios, mujeres que mueren a manos de sus parejas, que se sienten con derecho. Y esto no es en Oaxaca. No, 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 eso sucede aquí. Claro. Sucede con los universitarios también. Bueno, las estadísticas nos dicen que las mujeres más maltratadas son quienes profesionalmente tienen más estudios, ¿no? Son las más preparadas, son las más maltratadas, y es más difícil. Entonces, ¿qué se someten menos? Sí. Y son más difíciles. Hay que someterlas a fuerzas. ¿Por qué no cumplen con el rol para los que fueron creadas? Los romanos tenían, volvemos a la historia, los romanos tenían dos tipos de esclavos. Los criados, que nacían como esclavos, y que ya sabían que iban a ser esclavos toda su vida, y los que capturaban y convertían en esclavos. Obviamente los capturados no querían ser esclavos. ¿Qué tenían que hacer para esclavizarlos? Concrearlos. Someter. Someterlos, maltratarlos, golpearlos, azotarlos y demás. Los criados no se buscaban emancipar realmente. Eran más sencillos, más llevaderos. Pero los capturados, que había que obligar a ser esclavos, esos eran complicados. Y pasa lo mismo, digo, es una historia, pasa lo mismo en la actualidad. Una mujer emancipada, ¿cómo vamos a controlarla? Pues a golpes. Complicado. O de alguna forma obligándola desde pequeña a que sigan los cánones que están marcados. Y eso es lo que hacen las mamás con todo el amor que tienen por sus hijas. Para que no sufras, para que no te peguen, sumétete a mi reina. Es tu cruz. Aquella famosa frase. Es tu cruz. Y es muy duro porque es con mucho amor, pero es muy violento. Y es una violencia ejercida de mujeres hacia mujeres. El machismo hasta cierto punto, de todos los puntos, es también muy causado por las mismas mujeres, por los hijos. Las mujeres somos producto de esa cultura. Para poder no ser machistas, tenemos que hacer todo un trabajo personal. El machismo lo mamamos. Y no de la madre, de la cultura. Si una mujer dice, yo no voy a criar a mis hijos en la cultura machista. Que sean iguales, mi hijo y mi hija, y que hagan lo mismo y todo. Van a salir allá afuera, van a ir a la escuela, y se van a enfrentar con cosas durísimas. ¿De la verdad no viene? Al niño le van a decir mandilón, le van a decir mariquita, lo van a relegar, lo van a golpear, lo van a maltratar. Y a la niña lo mismo, no la van a aceptar, y no va a encajar tampoco. Y entonces no es la mamá que gacha, que está siendo como reproductora del machismo. Es que, ¿cómo te sales de ese modelo? Evidentemente hay que irlo haciendo. Y es poco a poco. Y es gracias a grandes suministas, como Marta Lamas, como Lagarde, Graciela Lleros, y todas las grandes feministas que nos preceden. Que nos... Espero antes que nos hablen. Que nos preceden. Sí, que nos preceden. Y las feministas actuales, gracias a ellas vamos abriendo el camino, y encontrando formas distintas. Obviamente nadie tiene la respuesta correcta todavía, porque estamos en un proceso, estamos en un camino. Y entonces hay quienes ensayan cosas distintas, y el problema que tenemos mucho es esta falta de sororidad. Me gusta mucho esa palabra. La sororidad es bien importante. El que podamos empezar... ¿Qué todo comprende la sororidad? La sororidad es... Viene del latín, de esta palabra que significa hermana. Sorela, CERN en francés, significa hermana. Y entonces el podernos hermanar las mujeres es bien importante. Puede ser que no coincidamos en los métodos o en las ideas, pero somos mujeres y necesitamos cerrar filas. Los hombres tienden a cerrar filas. Automáticamente. Se pueden pelear entre ellos, ¿no? Y de pronto no entenderse o no quererse mucho entre ellos. Pero si hay un hombre que se entera que su compadre, su vecino, lo que sale con el cuerno a la mujer, jamás en la vida lo va a delatar. Jamás en la vida. ¿Sí? Y las mujeres van de inmediato. Últimamente pasa, hablando de esa situación y ahora con las redes sociales, pasa el exponer mujeres a mismas mujeres porque andan con el marido, o con el novio y demás, pero no exponen jamás a la pareja. ¿Qué pasa en ese sentido? Eso tiene que ver con esa desigualdad. Los hombres parece que no tienen responsabilidad en el asunto. Y entonces el enojo de la mujer no puede ser contra el hombre. Porque entonces el enojo con él lo voy a perder. Exactamente. Y porque lo voy a perder, porque él no tiene responsabilidad, porque él no se controla. Él no se controla. Aquella frase que yo suelo ver últimamente, sigue en las redes sociales, grupos y demás, que se forman ahora, de que la infidelidad está en la naturaleza de los hombres. ¿Por qué las mujeres creen firmemente eso? Porque se ha dicho muchas veces, mira, la fidelidad no es natural, ni para los hombres, ni para las mujeres. No es natural. Es una construcción social. Y de alguna manera también una imposición social. Que nos la creímos y nos parece importante y tampoco se trata de luchar contra ella. Pero queremos creer en ella. Y como imposición social, no significa que sea imposible de cumplir. Es posible cumplirla porque es un acto de decisión. No es natural. Pero hay muchas cosas que hacemos los seres humanos que no son naturales. No es natural vivir en casas. El asunto con lo mismo. Son construcciones humanas, tanto la casa como la fidelidad. Si yo no le doy mantenimiento a la casa, ¿qué le pasa? Se va a caer, se va a hacer ruinas, la naturaleza retoma su curso. Lo mismo pasa con la fidelidad. Si yo no le doy mantenimiento a la fidelidad, se va a caer en ruinas. Pero no depende solamente de una persona. Esa es la parte que necesitamos entender. Depende de dos y es una decisión de dos. Y aparte, un tema de un acuerdo. Y evidentemente, cuando son dos involucrados, pues siempre uno puede decir, pues yo ni estaba tan comprometido, ¿verdad? Así es. Ni quería cumplir, nada más dije que sí, de clientes para afuera. Sí, claro, para estar bien en ese momento. Pero la otra parte es que es muy curioso que siempre decimos los hombres son los infieles. No, las mujeres también son los infieles. De hecho, México es uno de los primeros lugares, ¿no? de fidelidad femenina. Sí, ¿no? También pasa que como esta cultura descalifica... O sea, una mujer infiel es una zorra, es palabras como más altisonantes que usamos hacia el mujer. Un hombre infiel, ¿qué es? No tenemos una palabra para él. Es un infiel. Pero no hay una... Las mujeres sí. Los hombres no son señalados, no son atacados por su infidelidad. Las mujeres sí. Pasó, hace poquito, pasó de este conductor de deportes que siendo infiel expone su sexualidad en redes. y curiosamente es como un premio que últimamente aparece en un comercial de shampoo haciendo apología de esa proeza que logró con otros hombres echándole porras. ¿Por qué? ¿Se está dejando como eso? Justamente. Es esta cultura en la que la sexualidad masculina es aplaudida. Y además, entre más tenga, pues, es el héroe de todos, ¿no? Entonces tengo derecho a mostrarlo porque entre más tiene. Claro, claro. Sin sentir que todas esas acciones, incluso el comercial como tal es... Y la más afectada de toda la historia fue la esposa. Así es. Y... Y ella no se hace comerciales, ¿verdad? Al contrario. Se esconde, se avergüenza y se avergüenza aun que ella no hizo nada. Así es. Ella se puede cargar de muchas formas. Claro. Por la misma sociedad. Así es. Y ella no hizo nada para merecer eso. O sea, no tuvo... No fue de su control voluntario. Así es. Ella no decidió hacer nada. Ella solo despidió casarse con el hombre equivocado. Eso sí. Pero pues cuantas no nos pasa eso. No hay una garantía de los hombres. Pero la sociedad como tal se elige como juez. y a veces son las sentencias terribles que emiten. Y es la violencia cultural, la violencia institucional, la violencia macro que justifica después la violencia micro. Exacto. Pero esta violencia macro que vemos que pareciera no es violencia, ¿cómo va permeando en la mente de un joven y un adolescente una mente que está en formación? Mira, se ha hablado de cultura de la violación, por ejemplo. Es una forma muy fuerte de decirlo, pero se le enseña a los hombres que no pasa nada si violan, que el consentimiento no es tan importante, que si una mujer dice no puede que sea así, que si una mujer dice quién sabe, pues podemos convertir de esa violencia. O sea, que el no de las mujeres no es real, que se hacen derrogar. Y no es cierto, necesitamos... Es como, para un hombre dentro de su pequeña cabeza el no es como un incentivo para seguir en la perseverancia. Porque la seducción, claro, claro, es un... échale más ganitas. Pero muchas mujeres también no es ese doble discurso. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos el exponerse. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos... Mira, es que tendríamos derecho a ello. Los que tienen que entender que no es no son ellos. Nosotros no tendríamos que cambiar nuestro discurso. Y sí, por supuesto, que podemos jugar con la seducción al no, 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 bueno, sí. Sí podemos jugar con ello, pero está en nuestro derecho, no en el de ellos. ¿Sí? Es como, te dije que no, es un no y te alejas. Si es un no que podría convertirse en un sí, yo voy a buscar. Tú no, yo puedo buscar. Abrirme otra vez la puerta. ¿Sí? Pero el hombre no, porque ya se le dijo que no. ¿Qué sucede con los adolescentes cuando ahora lo vemos en primaria, que muchas veces la sexualidad femenina se despierta antes, biológicamente nos dicen algunos especialistas y pareciera que las niñas acosan más a los niños, hablando de primaria, estamos hablando de pre-cuberto. ¿Dónde está, dónde, qué está sucediendo con esa sexualidad que se está exacerbando precisamente por todos los medios de comunicación? estamos sexualizando a las niñas. Así es. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces tenemos niñas chiquitas con mayones, con minifaldas, con maquilladas, que por un lado está lindo porque es el ensayo de la feminidad y yo qué sé, pero si es todo el tiempo estamos sexualizando a una niña que no tiene por qué estar sexualizada. Por otro lado está un tema hormonal que sí están entrando en un tema de pubertad anticipada y por otro lado está que las mujeres maduran más rápido que los varones. Así es. ¿Y entonces física y psicológicamente? Física y psicológicamente, las dos cosas. Es un tema también que tiene que ver con las hormonas que hacen que las mujeres puedan desarrollarse un poquito o madurar un poquito más rápido que los varones. Y entonces en este desarrollo anticipado pues sí, efectivamente están más en contacto con sus deseos. Pero por el otro lado estamos educando a las niñas a que no son valiosas si no tienen un hombre que las elija. Y este mensaje lo reciben muy pronto porque las estamos sexualizando, porque las estamos feminizando desde muy pequeñitas. y entonces quien las va a validar es el hombre. En realidad no es que estén acosando a los hombres para tener sexo. Es que no, aunque maduran más rápido todavía no entienden lo que están haciendo. Muchas veces estos dichos que de pronto se le oye a algunos hombres decir que es que el niño me sedujo. Es absolutamente cierto. Los niños están ensayando la seducción aprendiendo a usarla pero no tienen control voluntario sobre ello. El que tiene control voluntario es el adulto y el que tiene que poner límites es el adulto. Entonces, si es cierto, los niños son seductores. Sí, sí lo son. Es parte de la naturaleza. Como los gatitos son tiernos y nos causan una ternura maravillosa un gatito, un bebé gatito, pues es una cosa un cachorrito, un perrito, un cachorrín. Es más, un día había una cobra así, en una foto, toda levantada con sus, o sea, dispuesta a atacar el huevito todavía atrás, pero una cosita así. A mí lo que me causó fue ternura esa imagen. Por supuesto. Aunque no me acercaría y no podía matar. Por supuesto. Nos podían dar la tierra. Así de chiquita ya tiene el bebé no al necesario para matarnos. pero lo que nos causa es ternura y eso es el parque de lo que somos como mamíferos y como humanos. Los chiquitos, los lobos pueden encontrarse un cachorro. Por eso es que estas leyendas de los lobos que alimentan bebés se pueden encontrar a un cachorro de cualquier especie y pueden adoptarla. Como hacen los perros también, o sea, las hembras, los machos no. ¿Qué es esto? Maternal no tiene nada que ver con la especie. Hay varias especies que pueden hacer esto de adoptar animalitos que no son de su especie y porque los ven chiquitos, tiernos, es parte de lo que nos hacen mamíferos. Y entonces los perros humanos somos mamíferos y también tendemos a como enternecernos con los chiquitos. y eso la naturaleza los dota de ese poder de seducción hacia la ternura normalmente, pero podemos confundirla con seducción definitivamente. Pero ese trío de la especie que sea no sabe que está seduciendo. El adulto sí lo sabe. El humano adulto sí lo sabe. Y entonces ¿en qué momento los pedófilos o los payófilos utilizan ese pretexto para acercarse a los niños? Claro que lo usan. Lo usan y luego por eso es que muchas víctimas de abuso sexual infantil lo que se quedan es como una gran culpa porque en algún punto pues sí participaron sí sedujeron y más si se lo manejan de esta forma. Claro, pero ellos no tienen el control voluntario de lo que están haciendo y entonces es una cosa bastante dramática que hay que trabajar para resolver y demás cuando esto sucede. pero esto es que el responsable y por lo tanto el culpable de un acto de esta naturaleza es el que sí tiene el control voluntario el que sí tiene la conciencia de lo que está haciendo. El adulto. El adulto. Exacto. En una sociedad como la nuestra que las estadísticas nos marcan que las violaciones a niños, adolescentes y demás se dan dentro de casa por parientes por primos por alguien anilado ¿qué podemos hacer desde adentro? A veces son estas cifras negras que no quieren decir que no se relatan y que parece que les importa más defender al primo al tío al papá al hermano Hay rompimientos familiares por eso y es durísimo la parte familiar es muy duro y es muy duro y sí a veces tiene que haber el rompimiento familiar porque no se vale más que atender cuando ya sucedió que bueno si hay protocolos y hay que atenderlo evidentemente lo que necesitamos es prevenirlo y para prevenirlo tenemos que trabajar para que nuestro hijo no sea una posible víctima del predador evidentemente el predador es el responsable por eso no podemos culpar a las víctimas jamás en la vida pero en general buscan los predadores personas que sean mucho más vulnerables ¿en qué sentido vulnerables? como hay algo una persona que tiene baja autoestima es más fácil de convencer de atraer una persona que tiene poca información es más fácil de convencer alguna vez un paciente me dijo es que a mí me convenció el jardinero de mi abuelita porque me dijo que estaba muy triste que nos íbamos a morir que teníamos mi hermana y yo que teníamos una enfermedad muy grave que nos iba a matar pero que él tenía una vacuna que nos podía vacunar para que no nos muriéramos y les puso la vacuna entonces si uno le da información sexual al niño de esto es sexo esto es puedes esto no esto es en contra tuya un niño bien informado le va a decir cuál enfermedad y cuál vacuna por supuesto un niño que tiene una comunicación abierta con su mamá le va a decir oye mamá el jardinero dice que tenemos una enfermedad mortal en lugar de ay sí ponme la vacuna está sucediendo también de acuerdo algunos tenemos la fortuna de convivir y participar con maestros diferentes aquí en el instituto en la universidad y en algún momento me comentaba una de las maestras sobre qué está pasando con los niños las violaciones en adolescentes y niños y nos hace una pregunta ¿saben por qué se están dando violaciones en juventud o en niños o en pubertos? y todos estamos así y todos nos dimos diferentes opiniones y nos hace un médico dice no es mucho más simple que eso lo hacen porque dicen no se van a hacer ¿en qué momento cambia la sociedad para llegar a este punto y antes se cuidaba a las niñas un poco más a los niños? no se va a embarazar no me va a contagiar de nada usaban en África a las monjas porque estaban limpias había menos riesgo con ellas por ejemplo fue muy sonado hace unos 10 años que presentaron denuncias a unas monjas porque estaban siendo usadas sexualmente porque eran más seguras sí sí pasa eso pero no es sólo eso porque hay muchos más temas es muchos justamente es porque porque puedo porque es más fácil porque no se va a negar es más difícil convencer a una adulta es esta parte que las niñas no se sienten dueñas de su cuerpo y eso es lo que les hagas si tú educas niños y niñas a adueñarse de su cuerpo ellos tienen el derecho a decir sí o no sobre su cuerpo es más difícil que llegue alguien que pueda atacarlos atacarlos en general y atacarlos sexualmente evidentemente siempre puede haber un loco que lo haga con violencia pero la parte del abuso es más difícil que lo consigan viene la otra parte de violencia y el revictivizar a los adolescentes o a nuestros hijos alguien que sufre una situación como esa ya sea de acoso o sea de violación o sea de daño pareciera que la misma familia lo estigmatiza y en vez de arroparlo lo segrega y lo empiezan a ver de diferente manera entonces es otra forma de violencia dentro de la misma familia muy muy grande por supuesto porque justamente en esta cultura de la violación tendemos a culpabilizar a la víctima nadie se le ocurriría decirle a alguien que acaban de asaltar y le robaron su coche pues en qué coche venías o qué venías haciendo o este pues le hiciste señales al al que te andaba asaltante para que te robara o ¿no? no se nos ocurriría pero con una violación sí ¿cómo venías vestida? ¿porqueaste a ver a tu elogador? pues es que también estás súper voluptuosa ¿no? todas esas cosas sí tendemos a decirlo y victimizamos revictimizamos a las a las víctimas porque las culpabilizamos pero sucede incluso desde dentro de la misma casa algo como eso claro la comparación en de que tú te dices de tal forma mira a tu hermana o mira a tu prima claro te pasó porque estás vestida así te pasó porque andas en la calle a deshoras te pasó porque o sea los mismos padres empiezan de alguna manera también es es un proceso mental como para entender lo que pasó muchas veces buscamos qué pasó para protegerlos qué hice mal ¿no? la misma víctima lo debe hacer también se siente culpable de qué hice mal en qué forma me expuse igual con un asalto también claro podría uno decir chín para qué pase por esta calle pero en general es como más fácil quitarse la culpa de encima como decir pues es que cuál calle cuál es la segura ¿no? por supuesto finalmente los predadores son los que están observando a quién y ellos son los culpables ellos saben a quién eligen de qué manera la eligen y por qué o sea no hay no hay mucho que podamos hacer digo sí algunas cosas algunas reglas generales pero aún siguiendo todas las reglas no estamos completamente protegidos y lo mismo pasa con las violaciones y además el tema de culpabilizar a la víctima es gravísimo porque no importa cómo vaya vestida no importa lo que haya hecho es más una mujer que aceptó ir al hotel con un hombre que se desnudó que está dispuesta a tener sexo con ese hombre y de pronto por alguna razón la que sea dice ya no quiero y el hombre la obliga es su violación ¿será cómo llegar a entenderlo? muchas mujeres no lo entienden y no lo denuncian no lo entienden ellas no lo denuncian y tampoco ellos no entienden porque por eso terminan violándolas pero a ver yo le veo un grano feo en el pene y digo chin me va a contagiar de algo entonces ya no quiero o sea si tenía toda la discusión antes sí pero ya le vi algo y ya no quiero y tengo derecho a decir en este punto aunque esté encuerada aunque esté lista para ya no quiero y aunque no sea por un grano puede ser porque me arrepentí porque ya no me gustó porque me acordé o qué sé yo no hay una razón que valide o que invalide el ya no querer en ese punto y si acercamos bien a nuestros hijos varones cuando una mujer dice no aunque esté en esa situación tendrán que respetar ese no con el cambio de mentalidad que se está dando en nuestro país con esta diferencia y que se está abriendo mucho la comunidad de serosexual y gales y demás ha habido influye también los medios de comunicación la forma de ver las cosas y los demás ahorita ya jovencitos y adolescentes niños y niñas optan por querer definir su sexo desde ese momento y caminan de cierta forma se visten de cierta forma hablan de cierta forma y parecería que están más vulnerables no se percatan pero parecería que están más vulnerables ante la sociedad por lo que andan todo el tiempo en la calle se dan cuenta cómo son observados o cómo hablan tras de ellos personas adultas ¿qué pasa en una situación como esta? porque aquí ya no es si eres niño o si eres niña aquí es buscar la vulnerabilidad de la persona si realmente los predadores a ver si hay una tendencia mayor de abuso sexual a las mujeres a las niñas pero finalmente también los niños y se abre poco del abuso sexual a varones algo que olvidé decir es que a la vez pasa igual una mujer un hombre que dice ya no quiero tener sexo tendría derecho a decir no quiero y tampoco en esta sociedad puede decir no quiero por supuesto menos ahora es sí es un maricón poco hombre como una mujer que se te ofrece y tú no la aceptas uff uff y si también los hombres y más en la adolescencia viven muy ya cuando son más adultos pues es más fácil decir no y ya también las mujeres adultas pueden decir no y ya y aunque me digas maricón pero en ese momento justamente por esa vulnerabilidad estamos construyendo la identidad así es por eso le decía es mucho más difícil decir no a cualquier cosa y que eso represente una que se me va a regresar en bullying en violencia en críticas en ser rechazado de la sociedad y entonces con estas aperturas que estamos teniendo que son maravillosas porque antes los chicos que eran diferentes que tenían una orientación diferente a la heterosexual y que estaban en este proceso de descubrirse no tenían opciones para descubrirse a sí mismos o a sí mismas y ahora ya se está abriendo y si es cierto es todo un cambio que no tenemos todavía con con los adultos los adultos estamos uno entrevista a los niños a los adolescentes sobre temas de diversidad sexual y son todos aceptantes maravillosos no tienen rollo los adultos son los que están pues más comprometidos más poco flexibles ante ante todos estos temas y muy asustados también asustados de lo que vaya a pasar con sus hijos de que estas cosas se contagien que eso definitivamente no es contagioso no son modas tampoco no es digamos sí los niños pueden vestirse como hemos por moda pero no van a no van a tener actividad sexual diversa si si no tienen una orientación diferente a la heterosexual entonces podrán vestirse como piñatas si quieren están en el en el proceso de buscar una identidad y eso ha pasado toda la vida hay que acordarnos de nuestra adolescencia y también estábamos en nuestra propia búsqueda y también nos disfrazábamos eran eh era más difícil esta parte del disfraz porque pues los papás nos compraban la ropa había uniformes había como una una estructura distinta y una economía distinta que permitía cosas diferentes pero esta búsqueda ahora yo soy este rockero y me visto como rockero yo soy emo y me visto como emo yo soy este más bien fresón y y todos esos grupitos que se son identidades que se van buscando y encontrando durante la adolescencia y que no son permanentes y eso es algo bien importante de decirle a los adultos no se va a quedar en toda la vida no se va a quedar así toda la vida está buscando su identidad pero al pertenecer a estos grupos muchas veces ese hecho significa ser víctima de violencia verbal o psicológica por parte de los otros grupos o de la misma familia o de los ex amigos o del mismo grupo dentro de la escuela entonces es complicado y viviendo una adolescencia de sana en plena formación pareciera que la violencia ha bombardeado a los adolescentes por todos lados y sí porque justamente también por desgracia tenemos una cultura de la violencia mucho se ha dicho que estamos más preocupados por las expresiones amorosas y esas las queremos las satanizamos las queremos esconder que no se hagan pero las expresiones violentas esas sí están en todos lados tenemos expresiones violentas y entonces pues sí se sienten con derecho a atacarse mutuamente los jóvenes y a veces también promovido por los mismos padres de criticar a unos grupos y a otros y demás y no facilitar esa búsqueda de una identidad ahora ¿cuál es la prevención? la misma que la del abuso sexual un adolescente que tenga una alta autoestima que tenga conocimientos claros que tenga un canal de comunicación abierto con los papás será mucho menos vulnerable aunque sea en vista de lo que se vista ayer estábamos en una conferencia excepcional en Nebraska que se están llevando a cabo las conferencias por allá y hablábamos sobre la cuestión de informática jurídica formando peritos y demás pero el tema era sobre el crimen cibernético lo que está sucediendo y las mentes jóvenes son las más vulnerables en este momento con esta necesidad de pertenencia se sabe que México es uno de los países que más miente de los chicos para ya tener una cuenta de Facebook aun cuando Facebook es una edad mínima de 13 años para tener una cuenta y ahí mismo se está recibiendo acuso abuso amenazas sexting forma de inducir incluso al suicidio a la anorexia a la bulimia hay tanto tantos peligros peligros en el internet en ese aspecto ¿qué podemos hacer y qué nos puede contar usted? pasa con el internet que nos parece que es seguro porque está dentro de casa pero teníamos que considerar el internet como la calle o pero si yo dejo a mi hijo solo en el metro Valderas pues a ver qué le pasa ¿no? ¿a qué edad puedo dejar a mi hijo solo en el metro Valderas? ¿no? pues a qué edad puedo dejar a mi hijo solo navegar por internet es exactamente lo mismo o peor le digo porque están navegando en otros países con personas de otros países y no saben quién está atrás del monitor cuando están enterados así es y justamente se dan muchas mentiras en internet si es peor porque hay un disfraz no hay una identidad clara en el metro Valderas por lo menos le ve la cara a las personas y pueden decir bueno este sí este no quién sabe con quién con quién si me acerco y con quién no más o menos claro pero efectivamente y entonces nos parece que es seguro porque están adentro de casa y ese es el gran tema no podemos dejar solos a nuestros hijos navegando en línea pero ahora es mucho más fácil es más no hay un niño de secundaria de primaria muchos pero de secundaria no hay un niño que no tenga un teléfono celular que obviamente sea smartphone porque necesitan estar conectados en diferentes redes sociales whatsapp y demás qué podemos hacer al respecto como padres de familia porque también hasta dónde vulneramos su privacidad de revisar sus cuentas de revisar las cosas de hasta dónde incluimos en su autoestima si le arrebato el teléfono me pongo a revisar todo el asistimiento son muchas cuestiones que como padres de familia también nos confrontan y qué podemos hacer por supuesto por un lado están los controles parentales por otro lado no hay que olvidarnos que siguen siendo los papás la autoridad y en qué momento olvidamos eso porque pareciera que esta nueva generación de padres amigos este se volvió permisiva y entonces cómo me voy a enojar conmigo si soy su amigo me va a perder la confianza cuando saben que confianza hay en medio un poco en gran parte justo con estos avances tecnológicos porque las generaciones pasadas son las primeras generaciones que llegaba un aparato a casa y no sabían usarlo y el niño de inmediato sabía usarlo entonces el niño entonces el niño le tenía estas son las primeras generaciones que los niños le enseñan a sus papás a los abuelos o a los abuelos y entonces cuando eso se invierte cuando el adulto no es el que le enseña sino el niño el que le enseña al adulto ¿para el control? aparentemente el adulto se siente como que ya se le pierde la autoridad por ahí y además hemos malentendido mucho todos los temas de los derechos de los niños por ejemplo todos los temas de no se les puede golpear para educarlos y demás lo hemos malentendido porque efectivamente no se les tiene que golpear pero eso no significa que no se tenga que tener autoridades sobre ellas y que no se les tenga que educar y entonces nos perdimos ahí y entonces si seguimos siendo la autoridad seguimos pudiendo poner reglas sobre cuánto tiempo estás en el teléfono qué aplicaciones sí puedes tener y qué no y que yo tengo derecho con papá a observar cómo te manejas en línea desde esta misma lógica que no te voy a dejar solo en el metro de algeras o si estamos en una reunión familiar no te voy a dejar decir para brotas en frente de todo el mundo y compararte en la verdad exactamente y entonces sigo siendo la autoridad y de forma amorosa no tiene que ser con violencia de pásame tu celular y voy a ver qué estás haciendo sino de forma amorosa y con reglas de a ver puedes tener tu celular de tal hora a tal hora de tal hora a tal hora lo voy a tener yo y lo voy a revisar yo desde el principio pongo la regla y así es más fácil que el niño no se siente ofendido porque le están revisando los cajones del teléfono puede pasar con sus excepciones que muchos niños tienen una cuenta alterna a donde tienen a su familia porque sucede tienen incluso otro teléfono o tienen otro chip porque ahora es muy fácil comprar un chip cualquiera por unos cuantos pesos la tecnología los invadió de tal forma que si somos prohibitivos y somos enérgicos y estrictos desde nuestro punto de vista con nuestros hijos buscan la forma de hacer las cosas entonces ¿cuál sería lo mejor? y nuevamente volvemos al tema de autoestima conocimiento y canal abierto de comunicación con los padres y canal abierto de comunicación con los padres y con confianza no significa ser su mejor amigo eso tenemos que entenderlo hace poco yo tengo un adolescente de 13 años entonces esa etapa y a veces escucho a los padres de familia en esas reuniones que se vayan a hacer en las secundarias para entender y entonces decimos yo discutía un poco cuando hablan de llevar médicos o enfermeros para que les lleguen sobre cuestiones sexuales ¿no? y uno decía no pero es como darles permiso y otro bueno les vas a enseñar y yo ahí llegaba bueno pero también sería bueno traer un psicólogo para que el niño entienda hasta donde le vas a enseñar cómo protegerse sexualmente pero en qué momento también estás enseñando le estás compartiendo la forma que él tenga que decidir cuándo quiere tener relaciones sexuales no que lo provocan o lo presionen los demás amigos o el hecho de que ya se formó cuidar la educación sexual la educación sexual integral incluye el dotar a los jóvenes a los niños porque la educación sexual integral tendría que ser desde preescolar de herramientas para la comunicación para la asertividad saber decir que no o que sí para el autoconocimiento del cuerpo y contrario a eso que se piensa es que es darles permiso es al darles permiso de esta manera que los niños no lo hacen cuando está prohibido es más interesante así es y cuando tienen toda la información entonces como que dicen ah caray no estoy listo para asumir tal responsabilidad porque ya no es por curiosidad así es cuando no saben nada es por curiosidad es porque está prohibido es porque es más emocionante es porque yo voy a hacerme el grande ante mis amigos los retos pero cuando tengo toda la información que me puede pasar esto se siente esto finalmente puedo optar por opciones alternativas y más turban puede ser tan satisfactorio como tener una relación sexual y menos complicado y todo eso pues le estoy dando muchas opciones muchas herramientas toda la información para quitarle la curiosidad y contrario a pensar que les doy permiso el resultado es que inician la vida sexual activa más tarde y los que la inician temprano lo hacen de manera más responsable ese 33% de niñas que no usan ningún método disminuye cuando tienen información cuando tienen formación y cuando tienen esta educación sexual en la boca vamos a hablar mucho de la sexualidad en la adolescencia tiene que ver al hecho que de ahí parte mucha de la violencia que se ejerce contra los adolescentes y contra los jóvenes la falta de información es la creación de autoestima el conocimiento el compañerismo esta relación entre padres e hijas o hijos conformar una familia integral así es que también parte de esta búsqueda de pertenencia que tienen los adolescentes es porque sienten que no pertenecen a su familia así es y con eso teniendo toda esa información nos ayudaría a bajar los índices de violencia en las jóvenes y que por ende pues nuestro sistema penitenciario que también son tratados de otra manera eso ya yendo a terrenos jurídicos es una situación muy conflictada muy diferente efectivamente parte de la educación sexual integral tiene que abordar el tema del bullying por ejemplo y al abordar el tema del bullying se disminuye dramáticamente con la información con la educación sexual integral también es el tema de la violencia porque entonces ya sabemos que el que tiene una orientación sexual diferente o el que está manerado porque además no solo es que tenga una orientación sexual diferente nada más con que sea un poquito menos masculino que los demás o que la vida sea menos femenina que los demás es más frecuente con los hombres con las mujeres es más fácil con una mujer ya más marimacha porque como lo valioso en esta sociedad es lo masculino no pasa tanto no es tan grave con las mujeres con los hombres entonces sí cuando son un poquito menos masculinos que la norma de ese grupo social entonces se ven como expuestos con blanco del bullying con las niñas tiene más el bullying está más relacionado con temas de su aspecto de su actividad sexual justamente y ahí es donde las atacan por ser zorras o por ser activas sexualmente así es como las califican y de ahí se sienten con derecho a maltratarlas en el caso de los niños es más por presentar comportamientos considerados como afeminados no necesariamente es que los sean es que sean considerados como tal queridos amigos pues un tema fascinante por aquí nuestro fan número uno como siempre de Estados Unidos Edgar Durán gracias por estar presente Edgar Rosalina Duke nos manda saludos queridos amigos compartan el programa por ahí también vamos a seguirlo compartiendo en los grupos un poco más tarde para darle difusión a un tema fundamental importante en nuestro México en estas cátedras gratuitas que decimos realmente que se dan desde aquí del Instituto Nacional del Desarrollo Jurídico siempre dejamos una especie de tarea ¿qué tarea les deja? ¿quiénes nos miran y a quiénes van a mirar después sobre este tema de la doctora? pues yo creo que una tarea importante sería por un lado mirarse a sí mismos a sí mismas en qué tanto se sienten dueños o dueñas de su propio cuerpo yo creo que eso es un tema bien importante y el otro tema es que tanto funcionan como que las demás personas son dueñas de su propio cuerpo y que por lo tanto se acerquen a sus hijos o hijas para que puedan tener una conversación al respecto de hijo o hija cuerpo estuvo por las hermanas menores o hermanos menores o hermanos menores así es pues nos deja una tarea súper importante queridos amigos la doctora el día de hoy con un tema como les decía fascinante gracias a www.criminogenesis.com la revista por ahí búsquenla cómprenla en Porrúa está hablando en este número 16 de justicia penal y adolescentes por eso nos abocamos al tema el día de hoy gracias por estar con nosotros queridos amigos los vamos a invitar para el día de mañana tenemos por ahí un programa especial el día de mañana la conferencia queridos que por ahí nos estuvieron preguntando el doctor Raúl Leonardo González Ruiz estuvo con nosotros en semanas pasadas será psicopatía y asesinos seriales aquí ando carácter y como el día de asesinos seriales fue la conferencia el día de mañana se las vamos a pasar íntegra así que les vamos a compartir por aquí la liga para que con nosotros sigan estas convenciones magistrales que los candidatos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico martes a martes se están dando desde Nebraska desde aquí de Insurgentes y desde Tlalpa que son los campus dentro de la Ciudad de México soy de Linares Alvarado a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico a nombre de los que hacemos el programa y gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa con Criminogenesis nos vemos el día de mañana gracias muchas gracias fue todo un placer gracias